Ecuador no para ¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Ecuador no para El gobierno impulsa reformas a la seguridad social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Un tema que ha ocasionado varias reacciones en sectores de las Fuerzas Armadas En esta ocasión analizaremos la coyuntura que vive el país producto de esta iniciativa del gobierno Para ello contamos con la presencia de Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos SENAE Es máster en Seguridad y Desarrollo del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN Y especialista en Gestión y Resolución de Conflictos También nos acompaña Daniel Pontón, docente investigador en el Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN Es licenciado en Sociología y máster en Política Pública con mención en Gestión de Desarrollo A ellos y a ustedes, como siempre, bienvenidos y bienvenidas Gracias por aceptar este diálogo En esta oportunidad el tema central será la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas Sin embargo, dada la coyuntura y lo que ha pasado en las últimas horas Mario quisiera su punto de vista respecto a lo que ha sucedido en Brasil Con este golpe de Estado en contra de la democracia y la destitución de Dilma Rousseff Bueno, buenos días Marco Antonio, gracias por la invitación Bueno, es un golpe severo, no a un gobierno Es un golpe severo a la democracia y a las instituciones que se han ido forjando Durante estos años aquí en América Latina Es gravísimo porque los países desarrollan, sobre todo, si es que logran estabilizar sus instituciones El desarrollo viene con el desarrollo político Podemos tener muchos recursos naturales, mucha riqueza material Pero si no hay desarrollo político, estabilidad, consolidación de los procesos democráticos Y de esas instituciones, esto a la larga confluye en sostener los procesos de inequidad Y de subdesarrollo que ha habido históricamente en Nuestroamérica Es gravísimo, yo creo que especialmente en la democracia más grande de América Latina Que esto suceda es complicado Pero hay que entender también el contexto en que se da Hay una ofensiva de la derecha regional Articulada con intereses imperialistas, intereses hegemónicos Con el objetivo de revertir estos procesos de izquierda Estos procesos progresistas, estos procesos de nueva democracia Que se han construido en estos años Y eso es evidente, vemos, el ataque, por ejemplo, que se está haciendo en este momento a Venezuela Eso vamos a hablar, profundizar un poquito más adelante Daniel, bienvenido a nuestro programa y su punto de vista también Respecto a lo que ha sucedido en Brasil Bueno, gracias por la invitación Coincido con Mario Me parece que es una hora triste para la región Me parece que es un retroceso sustancial en lo que es la consolidación de un modelo, digamos, político Que ha abogado por la consolidación de la democracia como modelo político Articulado a una visión, digamos, mucho más, digamos, equitativa En repartición de recursos, en establecer un modelo, digamos, mucho más estratégico nacionalista En recuerdo al venir del manejo, digamos, del Estado, etc. Es una serie de factores que yo creo que han sido, desde el punto de vista histórico Más allá de los apasionamientos que tengamos, un modelo positivo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hasta ese punto nos ponen como en blanco y negro En una especie de análisis bastante crudo De lo que son las estrategias de la oposición, ¿verdad? En este caso de los grupos opositores que ya no se ascriben a los juegos de la democracia Vale totalmente de estrategias totalmente, no sé cómo escribirlas Estrategias totalmente irrisorias, ¿no? O sea, complejas, que no están dentro de lo que son los juegos de una consolidación de la democracia Pero en este punto yo creo que el proceso, más allá de que yo sea un... Lo lamentable que sea este tema Si uno lo vea en el futuro, yo creo que políticamente estos sectores Los grupos como, por ejemplo, en este caso Brasil, el PPT, etc. Se fortalecería, ¿no? Porque básicamente se demuestra lo que son las estrategias que tienen este tipo de grupos Para legitimar procesos que han sido legítimamente y democráticamente posicionados y válidos, ¿no? Vamos a entender el otro factor también, Mario Es, digamos, este tema es un tema puntual lo que pasa en Brasil O obedece a una estrategia global, una estrategia regional En donde efectivamente, como se ha mencionado en algunos casos Se quiere soscavar, se quiere socavar a lo que significan los procesos progresistas en América Latina O se quiere implementar unas políticas que vayan contra justamente de lo que han ganado estos procesos en diferentes países Bueno, obedece a una estrategia continental De la derecha articulada con intereses de los Estados Unidos Básicamente porque la idea es revertir estos procesos de izquierda Y más que de izquierda, digamos, nacional populares, democráticos, de construcción democrática, de construcción de equidad Mira, es importante señalar y poner algunos elementos que son claves Estados Unidos cada cuatro años implementa una estrategia nacional de seguridad En este documento y varios documentos, ellos definen cómo van a sostener su hegemonía Entonces, dentro de ese marco desarrollaron la doctrina del poder inteligente El poder suave, el poder duro Los golpes blandos Dentro de esa, exactamente, se conocen los golpes blandos Entonces, son formas de injerencia mucho más sofisticadas, mucho más sutiles Porque, como lo hemos analizado en otros programas La idea no es ahora liquidar físicamente a la izquierda Como se hizo con el plan Cóndor No es matar físicamente a los líderes Exactamente, no es matar físicamente a los líderes No es liquidar a una generación de luchadores populares Sino la idea es liquidar la idea Liquidar la ideología lo más profundamente posible Desprestigiarla, matar la imagen Matar la idea política Matar la idea de equidad Eso se hace a través de procesos políticos Como han implementado en estos años Daniel, usted mencionó hace poco Que esto puede convertirse en una oportunidad Porque después de lo que ha sucedido en Brasil Con la destitución de Dilma Rousseff No le encontraron ninguna falta grave A la presidenta de Brasil Sin embargo, fue destituida Obtuvo 54 millones de votos Y fue destituida por algo más de 60 senadores ¿Qué oportunidad o qué aprender después de esto? Bueno, me parece que la estrategia De las oposiciones No solamente en Brasil Sino en varios países Incluido el Ecuador Es un poco, fue a suerte De captar el poder por las vías que sea Y un poco ahí veremos Una vez que capta el poder De hecho, los análisis que se hace En el caso ecuatoriano Una crítica que yo hago es Parte del supuesto de que El proceso electoral del 2017 Va a ser favorable a la oposición Y en función de eso Saca una serie de locuraciones Pero primero tiene que ganar Es algo que no se ponen a ver Entonces, en todo caso Me parece que eso demuestra Es deudativo en el sentido Que demuestran que Básicamente lo que busca es captar el poder Pero en cierta manera Como oportunidad La situación sería Básicamente que Se denotan cuáles Cuáles son los tipos de estrategias Que se están utilizando Y en este sentido Los gobiernos progresistas Una de las fallas que habrá sido Bueno, no más que fallas Es un desgaste natural De 10 años, 15 años En el poder Que obviamente Curre un proceso de desgaste Y que de cierta manera Puede llevar un estado de situación De que la población La población básicamente Quería un proceso de cambio Un cambio Pero también Sosteniendo ciertas Digamos, consignas Consignas de estos gobiernos progresistas Que han sido Yo sostengo Bastante positivas Para la región Y en ese sentido Creo que Es poner en la política Las cosas como están Y en ese sentido Creo que también Es un refrescamiento Puede servir para un refrescamiento De todos estos grupos Gobiernos progresistas El sentido de lo que son Sus bases originarias Lo que son Su orientación estratégica Como modelo regional Volver atrás un poco Mario ¿Qué va a pasar O qué puede pasar En Ecuador Después de Brasil? Es un golpe Que puede afectar También al Ecuador Directamente Ecuador El presidente de la república El canciller Han dado declaraciones Muy fuertes Respecto a lo que ha sucedido Incluso han tomado Decisiones ya En el carácter diplomático Para poner en claro Cuál es la posición Ecuatoriana Esto puede afectar Digamos A lo que va a suceder En el Ecuador En los próximos meses Apenas Estamos casi a seis meses De las elecciones En febrero de 2017 Sí Yo creo que Ecuador No se salva De esta estrategia Aplicada a nivel continental Pero yo creo que también Es importante destacar Que esta estrategia Se aprovecha De los errores De los procesos De las vulnerabilidades De ciertas De no captar Esta De no haber captado Con el suficiente tiempo De anticipación Esta estrategia Y definir Una estrategia de defensa Y sobre todo No alejarse De las bases De los sectores populares De incentivar la participación Yo siempre recuerdo Un video Un discurso De Chávez Que decía Que la estrategia De esta participación Fomentar la participación Empoderar A los pueblos De estos procesos Y aceptar Y llevar a cabo Autocríticas Para corregir Los errores Que hay Entonces Yo no creo En esta famosa teoría De ¿Cómo se llama? Del péndulo Péndulo No Yo no creo en eso Yo creo que aquí La ley de péndulo Aquí sí La ley de péndulo No existe Esa es una explicación No científica De las realidades políticas Pero sucede En algunas circunstancias No Yo creo que no O sea Yo creo que aquí Lo que hay Es errores De los procesos Errores de estrategia Errores de comunicación Eso A la vez se acumula Y se aprovechan De estas cuestiones Para revertir los procesos Eso yo creo que existe Bueno Daniel Abordemos ahora El tema Respecto a la situación De las fuerzas armadas Es un tema central Que vamos a discutir En los próximos minutos El papel de las fuerzas armadas En el desarrollo democrático De América Latina Un poco vamos Hacia los años 70 A lo que sucedió En Chile En el caso De Allende En Argentina Con el plan Cóndor En Uruguay En Paraguay Con circunstancias Y situaciones Que consecuencias funestas Para la población ¿En qué medida Los militares Han tomado partido Por ciertas políticas En contra de varios procesos Que han sucedido En América Latina? A ver Yo creo que Tengo una Pues un poco distinta Primero creo que Comparar las fuerzas armadas Chilenas Con las fuerzas armadas Ecuatorianas Con las ecuatorianas O básicamente Con las fuerzas armadas Bueno estoy hablando Solamente Contexto América Es un No es tan apropiado Nuestras fuerzas armadas Han tenido Un carácter Comprinario Muy muy marcado Hace un desarrollismo De hecho El proceso Que se vivió En los 60 Pero básicamente En los 70 Marcaron un modelo Distinto En cuanto a la historia Del Estado-Nación En ese sentido Las fuerzas armadas Ecuatorianas Han tenido Fuerte asiento Desarrollista Y está ciertamente Progresista Y eso no quiere decir Que tengan No tengan Digamos ciertas Anclajes Digamos en ciertas Culturas Dictrinarias Que vienen con Ciertos autoritarismos El modelo militar Por general Es un modelo Autoritario Por su misma estructura Y básicamente La historia Del país Le ha dado Cierto rol Protagónico Por ejemplo En fomentar Ciertos cimientos En la cultura Del Estado-Nación Y se creió Ciertamente Eso ha permeado Mucho su visión Con respecto A cuál es su rol Frente a la sociedad Una rol De Digamos Paternalista De ser los padres De la patria Son esos factores Que de cierta manera Institucionalmente Se consolidadan Ciertas Negociaciones De corte Prevendaria Pero eso quiere decir Que las fuerzas armadas De Ecuador Por lo menos En su modelo De pensamiento Del Estado Ecuatoriano Hayan sido Un modelo Bastante Ligado A los chilenos Que es un modelo Bastante Ligado Del modelo De Bismarck Un modelo Bastante Conservador Élites Violadoras Sistemáticas De derechos humanos Yo creo que las fuerzas armadas Gracias a Dios Nuestras doctadoras No estuvieron De violaciones Sistemáticas De derechos humanos Que hubo violaciones Lo ha desistido Y de hecho La justicia La verdad Se creó Para justamente Más allá Que el proceso Fue en el año 84 88 Básicamente Se focalizó Al análisis Son casos Que ciertamente Son todavía En el contexto Comparado Aislados Entonces No podemos Comparar Bueno Quiero aclarar Un asunto Yo de una manera Estoy comparando Lo que quería hacer Era un contexto Regional De lo que sucedió En Chile En Argentina En Uruguay Y Paraguay Obviamente El tema De las fuerzas armadas Ecuatorianas Es totalmente diferente Y un poco El modelo este De las fuerzas armadas Ecuatorianas A partir del año 70 Cuando hubo El derrocamiento De Velasco Ibarra Cuando asume Rodríguez Lara Cuando luego Asume el consejo Superior de gobierno Con el triunvirato ¿Qué significó Para el Ecuador Este aparecimiento Y esta irrupción Hacia la democracia Por parte de las fuerzas armadas En ese contexto? Antes de responder A esta pregunta Yo creo que es importante Destacar algunos elementos Que ya lo mencionó Daniel O sea Mira Nuestros países En toda América Latina Surgen a partir De una guerra Antiimperialista Una guerra Contra el Imperio Español Que era un imperio Muy poderoso El más poderoso Uno de los más poderosos Que existió en la historia Entonces es a partir De esa lucha Político-militar Que en esencia Fue una guerra civil Porque hubieron milicias En cada región De nuestra América Latina Como oficiales Profesionales Y también milicias Y oficiales profesionales Que vinieron Y se enfrentaron Mutualmente A la larga Se produce la independencia En ciertas condiciones ¿No es cierto? Nacionales E internacionales Y son los ejércitos En cierta manera Los que fundan Los países En América Latina Eso es un elemento A destacar Porque Esta concepción Nacionalista Se mantiene De manera diferencial En varios países Y ahí entro A la respuesta A tu pregunta En nuestro país Yo creo que se logró Sostener Esta visión Más nacional Popular De los ejércitos Nuestro ejército Tiene esa particularidad Digamos Y diferencia De ejércitos Como por ejemplo El chileno O el argentino Donde se llevaron Procesos De genocidio De violación De derechos humanos Masiva Absolutamente masiva Y también se diferencia En que aquí Procesos políticos Como la revolución Juliana Como el gobierno De Rodríguez Lara El mismo nacimiento De las fuerzas armadas Que es Que surgió De una revolución Popular La revolución alfarista Son elementos Que le dieron Características Diferentes A nuestro proceso Histórico Y características Particulares También en las fuerzas armadas Entonces Ahí viene Digamos Luego de que se produce La transición A la democracia Esta historia Y esta carga histórica Digamos Confluye Y se negocia Ciertos Digamos Privilegios Ciertas Condiciones Para que Esta Esta historia Digamos Se mantenga En cierta manera Se logra sostenerse Este peso Político Histórico Que tenían Las fuerzas armadas De nuestra sociedad A raíz De la democracia De volver a la democracia Con Jaime Rodríguez Por ejemplo Una cosa concreta Por ejemplo Los ministros de defensa Tenían que ser militares Y se meten Por ejemplo Tenían que tener Sus propios hospitales Sus propias A la larga Se construyó Su propia seguridad social Su propia educación Su propia educación ¿No es cierto? Entonces Y seguridad social Exactamente Esto Esto que sucedió aquí Por ejemplo En Europa No sucedió Es otra historia Si hablamos Si queremos comparar Con la seguridad social Por ejemplo De España Es otra historia Ya no existe Ya por ejemplo La seguridad social Todos son iguales Todos se gobiernan A los 65 años En las mismas condiciones No hay ningún privilegio Son otras condiciones Entonces hay que entender El pasado ¿No es cierto? Para ver cómo Hemos llegado A lo que tenemos ahora Y la crisis que se ha producido En este caso concreto De la seguridad social Es importante Ese punto de vista Pero también quisiera Daniel Su punto de vista Respecto al rol Que jugaron las fuerzas armadas En tres o cuatro puntos Específicos Por ejemplo El Taurazo Estamos hablando De 1987 En contra de León Férez Cordero La caída de Bucarán En febrero del año 97 La salida de Maguad En enero del año 2000 Y la huida de Gutiérrez En abril del 2005 ¿Qué ha sucedido En estos acontecimientos puntuales? ¿Cuál fue el rol De las fuerzas armadas? Justamente yo ayer En una entrevista en radio Yo analizaba justamente eso El poder Las fuerzas armadas No son una institución Muy corriente No son una institución Que por su misma característica Por tener el monopolio De la De legítimo Digamos por lo menos De la violencia De las armas En este caso Tiene una capacidad De veto Que yo no sé Si Ni una constitución Lo va a decir Ni una ley Lo va a decir Pero informalmente Está presente Y en ese sentido Históricamente Ha sido Un actor importante En la vida nacional En los grandes momentos De crisis De coyunturas Económicas Sociales Y políticas Complejas del país Sobre todo En la época democrática De este país Y eso un poco Juega el tema Histórico Como ellos Se han concebido Y en ese sentido Claro Ha tenido un rol Protagónico Las fuerzas armadas Han jugado En este juego De Digamos Un mundo Cubierto Digamos Un rol Protagónico Y ciertamente Se ha visto Por lo menos Después Varios años después Se ha visto Como este tipo De momentos De coyuntura Ha surtido En esquemas De negociación Que le han dado Ciertos niveles De privilegio En ciertos manejos De ciertas áreas Del Estado De áreas estratégicas Etcétera Entonces básicamente Eso es lo que En un contexto democrático Es lo que se tiene Que normar Que se tiene que limitar Se tiene que Recurrentemente Estar Vigilante De que ese ejercicio No se dé En este juego De los pesos y contrapesos Donde justamente Deben incurrir En los mecanismos De control Civiles Y básicamente El rol Que las fuerzas armadas Tienen Dentro de una visión Estratégica Y que cuesta un poco Porque toda institución Por su naturaleza Son instituciones Conservadoras La policía La justicia Son instituciones Que se resisten Muchas veces al cambio Es justamente Que en este juego De construcción Social El poder civil Tiene que Recordar a las fuerzas armadas Cuál es su naturaleza Cuál es su rol Eso es importante Determinarlo Mario Justamente En este tiempo En donde el Ecuador Tuvo siete presidentes En dos años Es importante Mirar el rol Que jugó Las fuerzas armadas Y luego también En lo que significó Este gran triunfo Militar En la guerra De Cenepa En la cordillera Del Cóndor Que también fue Un evento Superlativo Que le ubicó A las fuerzas armadas En el punto más alto En nuestra democracia Sí Yo creo que En ese momento El liderazgo militar De esa época Entendió Que no debía Dejarse contaminar De las presiones políticas Y dedicarse A prepararse Para el conflicto Que se veía Que se venía Entonces Yo creo que Lograr Desarrollar doctrina Desarrollar unidades especiales Como los Sibia Como los Arruptan Comprendieron El tipo de conflicto Que se iba a dar Se entrenaron Para ese tipo de conflicto De la guerra en selva ¿No es cierto? Tenemos una de las mejores Escuelas de guerra en selva Del mundo Y ahí se vio el éxito ¿No? Entonces llegaron a comprender Visualizaron Y se prepararon Para eso Eso fue una virtud ¿Por qué? Porque siempre Los gobiernos De la derecha Y luego En el periodo ya Que se fue Profundizado El gobierno neoliberal Utilizaban las fuerzas Además con fines políticos ¿Sí? Con fines políticos Siempre lo usaron ¿Sí? Por ejemplo El gobierno de Gutiérrez ¿Sí? Voló a toda una generación De coroneles Para tratar de colocar A oficiales Que supuestamente Le iban a ser leales Y eso no sucedió Y así O sea Siempre hubo Se violó Se violentó La normativa La institucionalidad De las fuerzas Además Y como la memoria Es frágil De esa época Muchos no se acuerdan ¿Sí? Yo creo que más bien En estos años Se ha ido recuperando La institucionalidad De las fuerzas armadas Ahora han durado Jefes de comando Conjunto Dos años Primera vez Creo que en la historia ¿Sí? Entonces ha habido Avances En el desarrollo De la institucionalidad Propiamente militar ¿No? Muy bien Vamos a hacer una pausa En este momento Y vamos luego A continuar Con ese análisis De la relación Del Estado La democracia Con las fuerzas armadas Aquí en el Ecuador A raíz de los sucesos Que todos conocemos Enseguida regresamos Con ustedes Esto es Ecuador no para Ya volvemos con Ecuador no para La agencia Andes La primera agencia de noticias Del Ecuador Te invita a conocer Su agenda diaria Informativa Con la actualidad Política Económica Deportiva Y cultural De nuestro país Ingresa a www.andes.info.es Donde podrás disfrutar De nuestros reportajes especiales Fotografías De todos los rincones Del país Y demás productos audiovisuales Sigue nuestras noticias En Facebook Twitter YouTube Y Flickr Agencia Andes La primera agencia De noticias Del Ecuador Continuamos con Ecuador no para Quisiera antes de compartir Algunas inquietudes De nuestros usuarios Que me comente Daniel ¿Cuál es el punto de vista Acerca de este rol De garantes Que siempre ha tenido Las Fuerzas Armadas En Ecuador? ¿Realmente son garantes De la democracia? ¿Garantes Del Estado de Derecho? ¿Garantes De qué son Las Fuerzas Armadas En estas circunstancias? Bueno La Constitución Básicamente Lo establece Que son garantes De derechos Más que la democracia Tomando en cuenta Que el Estado Es un Estado Social De derechos Y claro De derechos La democracia Es un derecho Fundamental Pero básicamente No solamente Es de consolidad Porque el tema De la democracia Pues es un concepto Supremo Un concepto Digamos Un nivel Un meta Alor Digamos Pero también Es un concepto Muchas veces Como lo decía Como es Se me fue este autor El populismo Como es El que murió Como es Bueno Lo decía Que es un concepto Pues un concepto Vacío Hay muchas facciones Guerrilleras En África Siempre se coge El cuento De la democracia Para hacer Las atrocidades Que sea Que sea La democracia No puede permitir Muchas cosas Entonces Básicamente El tema De derechos Le da este rol Distinto Muy sentado En una formación Muy profunda En lo que es Los derechos humanos En una vocación Civil Etcétera Entonces Yo creo que ese Es el cambio Doctrinario Importante Que establece La constitución De 2008 Correcto Y vamos a puntualizar Lo que dice La constitución 2008 Pero antes De eso Quisiera Participar De esta inquietud Y comentario También Carlos Heredia Fiallo Dice lo siguiente ¿Qué mensaje Se ha dado Al mundo Cuando el presidente Alega ante un juez Que se violó La seguridad Jurídica En un acto Administrativo Del que no es parte Si el estado Vulnera El derecho A la seguridad Jurídica Del presidente Se da cuenta Del peligro Y riesgo De la vulneración De los derechos De los simples ciudadanos Esta es una inquietud Que nos ha llegado Este momento Mira He estado escuchando Algunos Análisis Y comentarios De los abogados Y cuando hay dos abogados Hay tres opiniones Y es muy difícil Y siempre le encuentran La forma De explicar Y ver Que cada uno Tiene la razón Yo quiero Poner un tema De fondo Yo quiero poner Más bien Un tema académico Un análisis Más bien académico Y esto Lo conocen Todo militar Lo conoce La guerra Como dice Klausowicz Es la continuidad Es la Es la La continuación De la política Por otros medios ¿Sí? Eh Todo presidente De la república Y todo gobierno Decide si va o no A la guerra Y decide Los objetivos Políticos De la guerra ¿Sí? Y lo que hacen Los militares Es simplemente Definir Como son profesionales Definir Cómo conseguir Esos objetivos Políticos ¿No? La estrategia militar Para llevar a cabo eso Por eso es Que en esencia En esencia No lo podrá decir Con muchas palabras La constitución Pero en esencia Y en todos Los países del mundo El jefe de estado Es el jefe De las fuerzas armadas Yo creo que Al ser así ¿No? Por antonomasia Digamos ¿No? Yo creo que Los miembros De las fuerzas armadas Le deben respeto A todo jefe de estado Ya el detalle ¿Sí? De tema más jurídico Yo creo que Es complicado Porque yo sí creo Que hay vacíos Tal vez más concretos ¿No? Que permitan En este caso concreto De que el presidente Vía un correo ¿No? Le responden Bueno Y no sé Qué reglamento disciplinario Violó ¿No? La manera Como le responden Sí Esa es la agresión Que recibe El presidente De la república Con este tipo De comentarios Pero Se expuso también De esta manera Es un tema Muy complicado Mira Yo creo que Más bien Hay que analizar Cómo se ha llegado A esto Ahora Y también El punto De que el presidente Tiene también Derecho De enviar un comunicado Y explicar A un colectivo En este caso Las fuerzas armadas Sobre su política De seguridad social Creo que está También en pleno Derecho de hacerlo Y de poder comunicar De esa manera Así es Pero mira O sea Cómo se llegó a esto A mí me preocupa Más de eso Ese tema La luna de miel Cuando se entregó A la administración De Petroecuador A la armada Terminó con Ha terminado Lo que ha terminado Yo creo que Si queríamos llevar a cabo Reformas No solo En el campo De la seguridad social De Lisba Y sino reformas En varios campos De campo Del tema de FENSA En general Se debió haber llevado Un proceso integral Complejo Planificado Sistematizado Sistemático Y se podía haber Confluido En algún En un Resultado feliz Entonces yo creo Que ha habido Una política De defensa En ese aspecto Desordenada Coyuntural Y no Prospectiva No Viviendo El conjunto De lo que tenía Que llevarse a cabo Para conseguir Unas fuerzas armadas Mucho más Disuasivas Un campo De defensa Mucho más Sólido Y un País Que tenga Capacidades Defensivas Que sean Respetadas Ahora Incluso ahora Con un nuevo rol Que está jugando Las fuerzas armadas De acuerdo A la constitución A las mismas enmiendas Que fueron Aprobadas ¿Usted cree que Daniel Que los militares Han perdido protagonismo En estos momentos En el país Que se han debilitado De acuerdo Al nuevo rol Que están cumpliendo Acorde a la nueva constitución Para empezar Ernesto Claude Era el autor Que me decía Para no Caer en vacancia A ver Yo me quiero referir Un poco A lo que decía Mario Para mí El tema este De la situación Que se ha dado Respecto De este Tema disciplinario Con este oficial De la Armada Me parece Que es una Una leguleyada Lo voy a definir así Puede haber un vacío Pero se está rompiendo Un principio básico Uno discute principios No discute temas Técnicos Jurídicos Porque no soy abogado Primero Pero las fuerzas armadas Tienen códigos disciplinarios Que los sancionan A uno por no llevar Bien puesto el uniforme Por no saludar A su superior Por proceder Incluso con relaciones Con la sociedad civil Si no Un funcionario De las fuerzas armadas O la policía Incurre en algún tipo De insultos Agravios Etcétera La sociedad civil También se los sanciona Entonces Por favor O sea ¿Dónde estamos parados? Yo creo que El problema es Que lea el ambiente Con el conflicto Yo creo que En ese sentido Las fuerzas armadas Están buscando Este juego de blanco y negro Buscar Está poniendo En una situación Que no les conviene Históricamente Ponerse Ponerse en esta situación De menospreciar Al poder Político De Desobedecer A la autoridad civil Yo creo que Están sacando lo peor Que se puede ver Yo creo que Eso va a salir perdiendo Yo lo digo Sinceramente Yo creo que El oficial Con todo respeto No lo conozco Con una disculpa El presidente Hubiera bajado las tensiones Y hubiera sido Mucho más productivo Inclusive para ellos Porque tienen derecho A molestarse Son seres humanos Aquí se está discutiendo Temas sensibles para ellos Pero Aupar en este juego De quién Quién tiene Yo creo que No vamos a salir bien parados No estamos construyendo Un modelo De fuerzas armadas Adecuadas Entonces yo Yo creo que Es criticable Más allá de darle La razón al presidente Que el estilo El presidente No me gusta Yo veo el hecho en sí Y respecto a su pregunta A ver Yo no sé Si las fuerzas armadas Se han debilitado Yo creo que El momento de las fuerzas armadas En un contexto En el contexto actual Debe ser distinto Debe ser pensado Yo lo que creo Que no ha habido Es ese tipo de lectura Por parte de las fuerzas armadas Ciertamente Ecuador En los últimos años Ha básicamente Cerrado sus fronteras Sus temas El tema De la probabilidad De un conflicto armado Entre estados Para el cual están Hechas las fuerzas armadas Por lo que sea Preparadas Preparadas Etcétera Se ha disminuido Y claro La pregunta es ¿Debemos tener fuerzas armadas? No debemos tener fuerzas armadas Y yo creo que Es ilógico pensar Ser ingenuo Desde el punto de vista De esta analista Pensar que si eso No lo somete a 100 años De 100 años No vamos a tener un tipo de agresión Entonces la fuerza armada Se sostiene en la medida Que hay hipótesis de conflicto Esas hipótesis de conflicto Dan sentido A que haya fuerzas armadas Si tenemos fuerzas armadas De debemos pensar En la hipótesis de conflicto Y eso Debe un poco Orientar un poco La política de defensa Del país Y el modelo Y en ese sentido La pregunta es Que actualmente Necesitamos tener Un ejército Como el que nosotros Tenemos Un ejército Que nosotros heredamos O la fuerza armada Que nosotros heredamos Un modelo preparado Para la guerra Con el conflicto Con el Perú Una guerra Que en cierta manera Tiene una lógica territorial Con un ejército profesional Bastante profesional Muy bien preparado Muy bien preparado Caro Porque tener un modelo Numéricamente alto Preparado Profesional es caro Y en este caso Lo que se impone últimamente Corrígeme Mario Es lo que se está hablando Dentro del tema de defensa Que no se agota Lo militar El tema de defensa Ojo El tema de defensa No se agota Lo militar Eso es lo que mucha gente cree Pero digamos Es un componente importante Se habla De la defensa tecnológica Una serie de instrumentos Mientras que puede ser Hay varias circunstancias Exactamente Pero toda esa política de defensa Claro Ok Vamos a continuar ¿Cómo entender La posición De ciertos militares En servicio activo Y por supuesto Algunos en servicio pasivo Su relación Con el gobierno nacional Cuando por ejemplo A raíz de los acuerdos De paz En el año 88 Entró en una nueva etapa Las fuerzas armadas Estábamos hablando Que eran desatendidas En el 2007 La capacidad operativa Era de apenas El 14% La mejora De los sueldos Y salarios De los militares De todos los que componen Las fuerzas armadas Ha sido notable Ha sido evidente Una nueva situación Institucional Entonces ¿Cómo entender Ciertas posiciones De ciertos sectores De las fuerzas armadas Activas Y pasivas? Eso Yo creo que se entiende En el marco De esta estrategia continental A cada caso Le aplican La medicina Particular Y creo que Los que han desarrollado Esta estrategia De estabilizar Estos procesos Democráticos Entendieron que aquí Una variable clave Son las fuerzas armadas Y vemos que desde el inicio ¿No? Desde el inicio Hubo un sector De militares De servicio pasivo Convertidos en políticos Que empezaron A meter cizaña En varios temas Y especialmente En este tema De Lisba ¿No? Pero ahí es lo que yo digo O sea Se debió Frente a esa situación Comprender Lo que estaba en juego Desarrollando Una estrategia ¿No? Y llevar a cabo Un proceso Que permita Hacer Las reformas Que Lisba Requiere Porque Lisba Requiere Reformas Y lo que ha propuesto El gobierno No es En ningún caso Una reforma Estructural Es simplemente Dos, tres cambios Para hacerle sostenible A Lisba ¿Sí? Es decir Ataca al tema De seguridad social Básicamente Sí Porque es un tema Sensible Obviamente Se han cogido Ese tema Para llevar a cabo Su juego Su estrategia ¿No? Y lastimosamente Ha terminado En lo que ha terminado ¿Sí? Pero yo digo El sector defensa ¿No? Que no Como dice Daniel No se agota en lo militar Debió haberse Reflexionado Cómo llevar a cabo Varios procesos Inclusive para incrementar Las capacidades Y mantener El nivel operacional Y operativo De las fuerzas armadas Porque mira Yo no creo Si bien vivimos En una región de paz El escenario internacional Siempre es inestable Y siempre Pueden surgir crisis Siempre pueden surgir conflictos No hay que descartar Un conflicto armado Entre países Vecinos Inclusivo Siempre hay que mantener Capacidades disuasivas Siempre hay que tener Un ejército profesional Yo No hay tiempo para hablar Pero El tema de Colombia Es un caso Analizar Claro Algún momento Lo vamos a analizar Profundamente Daniel ¿Existe riesgo Para la democracia Ecuatoriana La posibilidad De que Las fuerzas armadas Sean Beligerantes Ante las circunstancias Que estamos viviendo? A ver Yo creo que En este juego Hay que analizarlo Desde la lógica política No creo que Las fuerzas armadas Actualmente Se arriesgue a hacer Un golpe de estado Sería lo más Torpe que puede hacer Una institución En este momento Yo creo que El contexto Político De la región De América Latina No da para eso A pesar que ahora Te hablamos de golpes blandos Como lo que pasaba en Brasil Pero en todo caso Por lo menos Tomarse el poder Por las armas Eso yo creo que sería Un escenario bastante Negativo Y poco real Pero en todo caso Ahorita se avecina Una elección En el próximo año Tenemos un proceso Eleccionario Donde básicamente El rol de estos grupos Va a ser un rol Mucho más político Básicamente Buscar Negociar Ciertos tipos De cosas De apoyos Informales No vistos Con ciertos grupos Que puedan Formar un modelo Distinto Al que los está Promoviendo ahorita En todo caso Lo que se está haciendo Últimamente Es poner en discusión Un tema Que a cualquier gobierno Le va a caer El tema de la ISLA Es un tema sensible Bastante sensible Y en un contexto De discurso neoliberal Donde se habla De recorte del Estado El tema de la ISLA Es uno de los temas Que les va a caer Y a ver Qué hacen con ello Porque ciertamente El tema De la sostenibilidad financiera De la ISLA Es un tema problemático Y tiene una enorme Carga fiscal Para el Estado El problema es que El Estado No sé si De abasto Para tanto Y la idea Es hacerlo mucho más Sostenible Y si es sostenible También mucho más Equitativo Y una cosa Que se les he olvidado Que es solidario El sistema de seguridad Social Se ha pensado En función De una lógica solidaria Que ciertamente El modelo de la ISLA No lo tiene Por ejemplo No aporta Al tema De seguro campesino Con lo cual La seguridad social Civil Como muy corriente Nosotros lo hacemos Ellos no lo hacen El tema Por ejemplo La cesantía Es un tema Que es importante Discutir El tema de las cesantías Cuál es el rol De la cesantía Dentro del tema De la seguridad social Sí que deben recibir Este tipo de cursos A final de la carrera Sobre todo De un general Que donde Creo que hay una diferencia De No recuerdo De 4 a 1 De lo que aportaron Entre lo que reciben Una serie de situaciones Que deben ser Un poco corregidos Y eso para nada Es de militares Y que son importantes En estas reformas Que se están desarrollando Y que a propósito La Asamblea Nacional Ya lo está conociendo Jan Pesantes Escribe un comentario Y dice ¿Cuál es el rollo De los militares? Supongo Que es la defensa Y seguridad De la nación Y lo que está politizando Por parte de los militares Están echando por los suelos La constitución De la república Es un comentario Que quisiera De algún punto de vista Sí, mira En la defensa Interviene en 3 grandes variables Gobierno, pueblo y ejército En la defensa Como ya lo manifestó Daniel No es un tema militar Únicamente En la defensa Interviene Todo el pueblo Especialmente Si hay guerras Como la de Siria Todo el pueblo interviene Todo el pueblo Entra a defender su país Entonces la defensa No se agota en la militar Eso es una idea importante Ahora yo digo Hemos revisado la historia ¿Cómo surgieron Nuestros países? ¿Cómo surgió el Ecuador? ¿Cómo se negoció La transición a la democracia? Entonces Yo insisto y repito O sea Un gobierno Que ha tenido Ya 10 años Casi En ejercicio del poder Debió plantearse ¿No es cierto? Porque se planteó Reformas Se planteó revolución ¿No? Debió plantearse Un proceso sistemático De transformación De las fuerzas armadas Y de la defensa No solo De las defensas Para tener un país Con suficientes capacidades Defensivas En todos los campos Tecnología Organización Doctrina Seguridad social Etcétera Entonces yo creo Que se fue De manera Se ha ido De manera Muy desordenada Disculpa que insista En este tema Por eso es que Tenemos el resultado Que tenemos ¿Sí? Yo creo que Ahora En democracia Y la constitución Señala ¿No es cierto? Los militares Deben Regirse Al poder civil Deben Respetar La constitución Yo creo Pero el problema Está Que en la realidad Hay estos factores ¿No es cierto? Y hay estos militares Que le meten Políticos Que le han metido Desde hace muchos años No es recién No es recién Ahora Quizás ahora Es un poco La consolidación De todo este proceso De la intervención Sobre todo militares Servicio pasivo Ahora ya estamos Llegando a la parte final Daniel En este momento ¿Qué es lo que Debería suceder Un poco para bajar Las tensiones De lado y lado? Algunos Comentaristas Sustienen eso Que es necesario Que se pongan A conversar Ya en otro sentido Sin embargo En este momento Se va a establecer Un nuevo consejo De disciplina Para analizar El caso De este Oficial De la Armada Nacional ¿Qué debería Suceder Para los próximos Días y meses En el país En cuanto a la relación De el Estado Con las fuerzas armadas? Un diálogo No condicionado Porque yo creo Que el deber Del gobierno Y el rol De las fuerzas armadas Es entender Su naturaleza Frente al Estado Y frente a la sociedad En ese momento No podemos Negociar Ciertos principios básicos Un diálogo Básicamente Sostenido Básicamente Sostenido bajo esos principios Y que cualquier Reforma Que se sostenga Cualquier proceso Cualquier cuestión Que atañe al mundo De las fuerzas armadas Tienen que respetarse Esos principios Yo creo que Eso es lo que Debemos inculcar Y como decía Ciri Tenemos que recordarlo Nuestro rol Como analistas Es justamente eso Un analista En temas de seguridad En temas de defensa Que piense lo contrario No debería ser llamado analista O sea Cual persona Que empiece a decir Que las fuerzas armadas Deben levantarse En armas Hasta este gobierno despótico No debería ser tomada En cuenta Como una persona seria Parece que Esa es la solución A fin de cuentas Mario Finalmente Entonces El tema es El diálogo En estas circunstancias ¿Qué podrá suceder Con este tema De cara a las elecciones Del año 2017? Yo creo que No debe escalar el conflicto Se tiene que hacer Todo lo posible Por bajar las tensiones ¿No? Y Insisto Yo creo que El diálogo Debe ser la solución Yo creo que El país pierde con esto Porque el sector de defensa No es cualquier sector O sea Yo creo que Hay que mantener La unidad del país La unidad de la sociedad Y Yo creo que Estos temas Afectan a eso Yo creo que Debemos avanzar ¿No es cierto? En la Digamos En la Politización Politización Positiva De las fuerzas armadas O sea No estoy diciendo Partidización Sino politización En el sentido De comprender Esta cuestión De la democracia De respeto A la institucionalidad ¿No es cierto? De evolucionar Inclusive Pero también debe Quedar claro De que el presidente De la república Es la máxima autoridad Tanto de civiles Como de militares El comandante Jefe de los militares Como dice la constitución No debe estar en duda Es lo que dije Hace unos minutos En todos los países Del mundo El jefe de estado El jefe de gobierno Es el jefe De las fuerzas armadas O sea Que En eso No hay como Perderse Y le deben Respeto Le deben Respeto Obviamente Y le han rendido Como dice el presidente Le han rendido honores Durante todos estos años Entonces Eso Eso es así Y como dije No solo Al ejercer Digamos La dirección política De un posible conflicto Le hace Inclusive Más que generar En cierto sentido Porque define Los objetivos de la guerra Ese es el punto Ahora Los militares Definen la estrategia militar Para conseguir Esos objetivos Esa es la diferencia Muy bien caballeros Gracias por su presencia En nuestro programa Y a ustedes Como siempre Gracias por su atención Hemos hecho un análisis En esta oportunidad Acerca de la coyuntura Política Que vive América Latina A raíz justamente Del golpe de estado Y la destitución En contra de la presidenta De Brasil Dilma Rousseff Y también Hemos hablado Respecto a la relación Que tiene El estado Con las fuerzas armadas En este momento Como la democracia Está surgiendo Aquí en nuestro país A raíz de estas situaciones Gracias por su atención Como siempre Estaremos en una próxima oportunidad Para seguir Acompañando con estos análisis Debates Sobre temas de interés nacional Hasta siempre Gracias Ecuador no para